¡Un, dos, tres, cuatro! Oiga, 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 Vichota. ¿Puedo entrarle a una silla, por favor? Una silla, de este lado, si quieres. Vichota. Gracias, Ramón. Oiga. Ay, cómo te extrañamos, mi vida. Oiga, Vichota, de verdad, ese paso que le vi... Soy Talia. Va, duerme. Se está ahogando. ¿Qué pasó? Agarre, agarre aire. Es que tu nomita. Es una artista consagrada. Ahora sí. Qué padre, qué padre está tomando. Es que me aprieta mucho la faja. Soy Patria. Patria. Déjame respirar tantito. Muerta, qué sencilla. Y aprieta la faja, ¿a poco no aprietan? Claro, bastante. Oiga, lo que le estaba diciendo, ese paso que hizo usted espectacular, mi respeto, Lo puede hacer. Que sale mi padre, hazlo de nuevo, Vichota. Primero que... Pero, pero, que caiga lo que tenga que caer, ¿eh? Primero que lo haga Talia y luego que lo haga yo. Vamos a ver a Talia para que todos... Ya no me quedan esos, estoy adelgazando. Por eso me caen los chars ¿Pero no se le cayó ahorita o sí? ¿Verdad que no? A ver, hágalo Ay, no, yo no voy a bailar Sí, voy a bailar Sí, claro Porque el público lo pidió Pero no se le cae, ¿verdad que no se le cae? ¡Eh, eh, eh! Fíjense que con estas frases ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Venla, vena, vena! Yo te las pongo perro Ahí va, otra vez ¿Otra vez? No, otra vez la canción La canción, por favor Ahí te va la rima Yo te lo explico Tú no me entiendes Tienes unos chiclotes Que todos los quieren Ya, claro Estoy muy contenta porque está jalando el licuado Que me estoy comiendo Oiga, se ve más en gana Comendo Chequese Salgo a cicalar Despido a tu mente Porque puede ser que con el rojo Te tomé en tu fe Che le agarró el pie Este... Como toda una dama ¿Calambre? ¿Un calambre? ¿Un calambre? Ah, ah, calambre ¿Qué? ¡Rápido, ayúdame! ¡Un tirón! ¡No me dio un tirón! ¡No me dio un tirón! ¡No me dio un tirón! ¡Arriba, para arriba! ¡No, sí, quédate, sí, quédate! ¡Una perra sorprendente! ¡No me está jalando la zumba, eh! Gracias, remo, por eso nos trañamos Oiga, siempre nos quitas el dolor a todos Señor Chavana Diga usted Yo estaba viendo que hace rato estaba aquí un chico Un hombre rico Tatuado Como Jorge, pero habla Guapo ¿Qué onda? ¿Dónde está, Chavis? Por aquí andaba ¡Antoní! 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 ¿Dónde está, chiquis? ¿Cómo quiere que le digan Anthony o Jason? ¡Antoní! ¡Oye! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ahora sí! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Esto es único! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Esto es que, caray! ¡Ah, caray! ¡Ja, caray! ¡Ah, caray! ¡Ay, no! ¡Ah, caray! ¿Cuál, caray y? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, caray! Me rayaron las carillas. Chavis, diga usted. Yo lo quiero. No me diga. Yo me no me entregaba mis dientes. Chico, chico, ven. Chico tatuado. Tatuado, ven. Silencio. Ven, amor, quiero decirte algo. En el oído. Silencio. Te voy a decir algo. Dímelo. Quiero fungles. Una perra. Espérate, chico, ven. Ven. Con tu aderezo. Ay, es que se me... ¿Cómo se le hicieron sus longuitas atrás? Anda más nervioso el otro que yo. Chavis, es que si quiero... ¿Qué quieres? No se pongas en la oso, mis chiclotes. Oiga. No te pongas en la oso, amor. Tú eres el segundo. Porque si tu cara no existiera, yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. Tendrá donde sentarse. No puede comer todo. A ver si es cierto. Venga, sí. ¿Usted? Usted bien sabe que... Por mí no. Ya. Oiga, como que le pusieron ahora unas pestañas más grandes, ¿no? No. No, es que estuve platicando con mi productor, me dijo que ya me veía medio hombre. Ya me estaba viendo un poco ex femenina. Ah, o sea, menos femenina. Ahora hasta me puse algo que me pusieron así que se va para adentro. ¿El rujo? ¿Qué se te va para adentro? Me pusieron tres medias y esta. Es un candado. ¿Cómo un candado? Es para que no se me baje el short, pero como quedó flojo el candado. Ah. Los shorts. Los shorts. Pero el candado, usted nunca se lo han puesto, Chavis. Oiga, pero qué espectáculo acaba usted de presentar, ¿eh? No, para mí es un espectaculón. ¿De verdad que sí? Si quiere yo le bailo más. Ah, bueno, si hagas el pasito otra vez. Pero quiero que esté aquí a un lado mío. ¿Yo? Ese paso yo no me lo sé. Es que usted me está viendo nomás. No, es que es espectacular. Báílelo conmigo, venga. Venga, Chavis. Venga, venga. Ay, no. Soy Fat Lía. Fat Lía. Así es. Oiga, este, presente su video. ¿Cuál es? El que quiera. Ah, pues el que quiero. Manzano duro. ¿En cuál vamos? En el cuatro, hermoso. Nadie vio. ¿En cuál vamos, exnovia? ¿Y tú, novia nueva? Cinco. ¿Y cuál más sigue? Oh, cinco. Nadie vio. Bueno. No te toques. Se le cayó, ¿qué onda? Se le cayó.